Por tu amor, el amor que perdimos de Green Royce, el amor que perdimos de Green Royce. Anoche soñé yo contigo el amor que perdimos, el amor que de tanto he sufrido, yo estoy perdido. Tú me decías que me amabas, de la espalda tú me engañabas. Te iba a coger yo, con tu amor. Ay, Cati. Corre pues, mamá, ¿por qué llega primero la gente que tiene un pulmón y no vos? Vamos, Corda, brinca, brinca. Vaya para allá, hasta que gane una. Ay, Cati. Ay, Juana. Juana. Juana, Juana. Ay, 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 alma. Y de un pulmón que sale. Ay, ay, ay. ¿Cómo te llaman, baby? Así que usted la sabe, viejo. Para mí. Vale, dale, güey. Ya, ya. Póngela, te muevo. ¿Cómo te llaman, baby? Ya, sé que te pido mi. La, na, 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 na. Tlen que llaman. Ay, que llaman, woman. Segunda, segunda. Llegar primero vos, mamá. Y dice... Con calma. Con calma. Con calma. Con calma. ¿Qué vas a hacer? Sí, lo vas a hacer. El diablo, por no. El diablo, por no. El diablo, por no. Sí, pues. Con un pulmón. Punto para la norma. Oxígeno, oxígeno. Ok, punto para la norma. Ay, guana. Corre, guana. Guana, es que no se la puede porque me gana esto. Es que me trata que no me la pongo. Tiene que correr para los chicos. La abuela está macho. Es una de las más llamadas a nivel mundial. buff, guana. Chey, guana. Madri. Cuá fellas, va a cambiar las reedres. ê, guana. todos secos de Dredmar Canta y que cantas? Dredmar Dredmar y dice piénsalo un poco compréndelo como un arbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas No doy a yo Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida Porque te has vivido Hace tiempo Ahora te ibas Y así lo entiendo Buena dicha amiga Junto para Heidi Juan Ay no papá Ay no Dios mío Como dijo la Ok No 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 El grupo Hace mucho Hace mucho Hace mucho Mentirosa Mentirosa Que mejor tú me expliquías Mientras Te cambiarías Mentirás Eres una mentirosa 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 Te juro Mentirosa 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 Lo acosta Mentira La cantaba Marito Rivera Ah es cierto La cantaba Marito Rivera También se ha dicho Marito Rivera Eso Buena vista Buena vista Buena vista Eres una mentira Ok La siguiente dice Así Póngala Y póngala Perfecta de Miranda Y dice Entonces El amor Yo te vi Lo pude descubrir Que amor a mí me hacía No se me hacía Después de amor te comprendí Que no estaré tan mal No me importa si arruinaría No me importa si arruinaría Que ganamos la mona La mona La mona La quiero cantar La mona La mona Puto para Norma Ayá En la rocola En la rocola Un dólar Aquí ven Un dólar Le produce por cuatro Hey La mona De reversa De reversa Y de reversa Así, así se cansa menos uno. Eso. O sea, que vos por eso estibas así. Yo veía que de lado se iba este loco. Ok. Y llega más rápido por lo que veo. La siguiente. Esto. Y va a quedar con una. Va a quitarla del barrio. Tres veces te engañas. Y dice así. Tú que me dejaste. Vele, 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 vele. Tres veces te engañas. Tres veces te engañas. Tres veces te engañas. Quiero hablar con tu hija. la tercera por placer la primera con el vecino la segunda con el de abajo la tercera con el de cocho ahí es donde el diablo me la siguiente dice así son las mismas tres regionales así ok aquí la voy a cantar y también me queda claro que no te interesan mis historias la versión mía de los hechos no te llevará la gloria pero de algún modo sé que no me dejaría no me merezco el beneficio de la duda yo conocí a una camarada que se cuidaba igual cantaba en una canción el beneficio de la duda ¿y cómo se llama? ¿y la canta a quién? punto para la... para la... para la gente para la gente el beneficio de la duda yo me voy a presentar si hay la cúpula de los hechos tú y yo no estamos va a estar sufriendo con el yo me voy a presentar no podemos... solo el sombrero le falta a mí que lo vengan hasta como errieron los ojos y se inspiran y cantan igual de ahí ya te lo siguen ya te lo siguen ya te lo siguen ya te lo siguen y eso nada 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 gracias Yo nací por aquellos que han armado mal de mí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El coro! ¡El coro! ¡El coro! ¡El coro! ¡Gracias por aquellos que le preguntan más por mí! ¡El coro! ¡Dale, dale! ¡El coro! Yo sé que la acabé de cantar. ¿Qué les importa? ¿De qué aportan? ¿De qué aportan? ¡Dale, dale, vaya! ¿Cuál es? Ni me acuerdo. Solo sé que les importa. ¿Ves? No me acuerdo. ¿No se llama a qué les importa? No. Vaya, viejas suaves las dejo ir a ustedes. A mí no. A ustedes, pues. A todos. Segunda, ¿quién llega? Segunda, ¿quién llega? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gracias. Ahí se llama. No me acuerdo. No me acuerdo. Solo para disimular un poquito. ¡Juntos para la Lolo! ¡No, para la Lady! Oye, hoy va a ir a comer torta y la hechuga. ¡Eso! ¡A mí no tiene nada! ¡Sí, te veas tirado, también! ¡Ahí va a comer! Ok, siguiente. ¡Pon cara la Lady! ¡Ahí! ¡Tabaco! Ponle la... ...la, la... ...la... ... ¿te quedaron de la Yagua? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.